Noticias y protagonistas Bueno, aquí estamos, en este momento es la hora 7, 4 minutos en el territorio nacional de la República Argentina estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata con un clima desapacible que se mantiene una primavera que se niega a llegar la temperatura es de 10 grados, 8 en este momento el cielo está cubierto bastante el pronóstico dice que la temperatura hoy llegará a la máxima, 18 grados la gran sorpresa es mañana viernes con 24 grados de temperatura máxima el sábado 19, el domingo 18 si uno mira las máximas como que más o menos tendría a comenzar a ordenarse en este momento el cielo como dije está gris el día estará parcialmente cubierto y la neblina retornará por la noche que es un dato presente en la mañana del día de hoy para mañana viernes la expectativa es de una jornada también con inicio con neblina mayormente cubierto algo cubierto en la tarde posteriormente cerrándose nuevamente por la noche la probabilidad de tormentas aisladas el sábado a la noche no tenemos paz y un domingo con 18 grados de máxima digamos mayormente nublado esta es la perspectiva después habrá que ir viendo los ajustes le quiero agradecer al amigo Juan Carlos que ayer en un momento en el intercambio por whatsapp le dije que bueno que podría asumir como meteorólogo de la 99.9 nos fue dando mapas satelitales después me explicó que esto tiene que ver con las estaciones meteorológicas que están funcionando en Bahía Blanca y la ciudad de Mar del Plata proyectos que habían comenzado en el gobierno anterior y que este gobierno ha concluido por supuesto la nota central de estas horas para Mar del Plata es el acto del si se puede aquí en la ciudad dentro del contexto de esa misma campaña que mantuvo el tono que ha tenido en las grandes ciudades la característica multitudinaria lo que da digamos una situación y o sensación todo el tiempo de un debate que muestra hasta qué punto las visiones, las percepciones de lo que ocurre en nuestra sociedad están profundamente divididos y supongo que esta división seguirá más allá de la elección del domingo cualquiera que fuera el resultado permanentemente se dan dos situaciones hay una que es muy puntual que es el ninguneo de la media y la irritación que esto provoca en los sectores que están alineados detrás de la fórmula Fernández-Fernández permanentemente hay un marco de búsqueda de algún grado de enostación una de las cosas que me pareció como muy divertida alguien subió en uno de los medios digitales de Mar del Plata una imagen de tres unidades de vía Bariloche que suelen estar estacionadas en la calle Moreno entre Buenos Aires y la circulación costera primero nunca termino de entender por qué ese tipo de unidades siempre permanentemente de esta u otras compañías están estacionadas ahí que no debieran porque son tipos de unidades que no debieran circular conforme a la legislación por estas áreas de Mar del Plata siempre están ahí entonces alguien decía ah, cómo que no hay colectivo esos colectivos son como esos colectivos de transporte escolar que habían querido plantar como que llevaban gente al encuentro que se hizo en la 9 de julio lo cierto es que son actos de un fervor público de un fervor popular uy, dije popular perdón no, no, cierto que popular tiene una especie de derecho de propiedad para algunos grupos en la Argentina en donde no estaban los del Newman curiosamente no, los del Newman no estaban en un comentario yo subí en las redes alguien me contestó sí, pero estaban los del Peralta Ramos sí, seguramente estaban los del Peralta Ramos a esto hizo mención Guillermo Montenegro que tuvo una responsabilidad en la previa al ingreso del presidente Mauricio Macri haciendo una fuerte alocución donde dijo algunas cosas dijo como que bueno, primero dijeron que yo no era de la ciudad después dijeron que no iba a llegar bueno, hizo toda la reivindicación de lo que él para él indudablemente es su gesta recordemos que lo había intentado en San Isidro no lo había logrado también hubo una exposición digamos diría en términos de macropolítica interesante de la de la gobernadora Vidal que está presente en todos los actos que se realizan en provincia de Buenos Aires un dato que ignoro la densidad del volumen que tenga y por qué lo voy a decir de esta manera bueno, porque en todos los actos de la provincia de Buenos Aires donde está la gobernadora Vidal no está no está Juliana Aguada esto puede tener varias lecturas me parece que políticamente la lectura es que efectivamente se trata digamos casi seguramente de dejarle el rol de de centro en cuestión política o como dice acá Walter rápidamente la presencia de Juliana opaca a la gobernadora Vidal al lado triste de Morón que estuvo más o menos entre los parámetros esperados y no digo que sea Vidal no tengo como decirlo pero uno ve los comentarios las cuestiones que se van diciendo vamos a ser claros si el resultado el próximo domingo avanza en cualquier en cualquier sentido como creen algunos este absolutos entusiastas que se da vuelta de tal manera que Mauricio Macri gana en primera vuelta o los que creen que en definitiva se da vuelta pero habilita este a al balotage no esta es la campaña de Mauricio Macri acá si hay una discusión que se va a terminar en cualquier sentido que fuere es que Macri ganó en 2015 por Vidal y el impacto que la elección de Vidal tuvo en la provincia de Buenos Aires por otro lado alguien que está compartiendo conmigo me dice si Vidal quiere construir sin Macri y sin Carrió vos crees que a Guada le tiene simpatía no estoy convencido que ahí no es decir no es que a ver que a Guada le tiene simpatía no esto está claro es decir yo creo que hacia adentro en un ámbito muy contenido porque la verdad hay que decir que en estos años ha sido un ámbito muy contenido la sistematicidad de la agresividad de toda la estructura de Vidal planteando el plan B planteando que Macri es una rémora al efecto de la continuidad en el trasiego del poder Vidal en Mar del Plata diciendo lo que viene es sin grieta lo cual es un absurdo porque como lo hemos planteado reiteradamente aquí lo que se define como grieta que es la situación al respecto de las situaciones controversiales que se dan en toda sociedad desde el origen de los tiempos va a seguir existiendo en cualquier formato que se considere lo que quiero decir y apuntar es esto primero que nada el acto de ayer fue histórico para la ciudad de Mar del Plata en los términos de la dimensión yo no entro a discutir si cuánto si no cuánto porque están los que desaforadamente quieren subirle el precio y están los que desaforadamente le quieren bajar el precio fue un acto importante en un ámbito de alegría en un ámbito de esperanza en un ámbito de respeto donde como se dice habitualmente nada fue roto nada fue destrozado nada quedó sucio y digamos que en ese escenario se vivió en Mar del Plata como en otros puntos de la República Argentina una jornada cívica de un valor y una dimensión en relación a lo que está en relación a lo que viene que me parece que es de un altísimo precio que se debería se debería apreciar ustedes saben que hoy va a ser el cierre de campaña aquí en Mar del Plata del binomio Fernández Fernández bueno tendremos mañana una mirada una expectativa retrospectiva al respecto de lo que ocurre por supuesto que esto en el marco del contexto de la política provoca situaciones de muchísima tensión ayer siempre dentro del contexto del ninguneo de estos encuentros de estos actos se generó una una situación en el canal Todo Noticias el momento en que la cobertura de Todo Noticias estaba pendiente de la actividad política de Fernández de bueno de toda la estructura que se está moviendo digamos con la idea de ya ganamos lo que nos queda es un trámite ayer Alberto Fernández dijo me cansé no tengo ningún interés en hablar con Macri es decir voy a ganar o ya gané me falta el trámite de escribanía y además de que ya gané la verdad que no tengo ganas de hablar y el que no se soporta pero debo decir que literalmente no se soporta de la pedantería insoportable es masa el odio que tiene masa lo va a consumir el odio que tiene ya no es un tema político es un tema humano acá mi meteorólogo ad hoc Juan Carlos dice la jefa política en un nuevo espacio político genera una nueva grieta cuando Mauricio da la pelea para alcanzar la segunda vuelta una gran movilización de un tipo que se la viene jugando y me apunta me apuntan también una cuestión que es puntual me dicen ni Menem ni Alfonsín ni Ángelo juntaron lo que ayer se reunió aquí en Manuel Plata yo siempre hago una distinción con respecto de todo esto en 1983 la condición multitudinaria de los actos que sorprendió a la propia dirigencia radical de la época porque desbordaba su propia visión de capacidad de reunión de partido y los actos que también fueron imponentes de la campaña de Italo Luder tenían un conjunto de condiciones centrales que eran veníamos de la dictadura veníamos de la derrota de Malvinas estábamos en un contexto absolutamente perdido de toda idea de cómo avanzar o por dónde poder construir un país esto tiene otra carnadura social que lleva a un traslado en la condición política las propias invocaciones al respecto de la agenda que expresa el presidente en cada uno de estos encuestros definen realmente un conjunto de cuestiones muy importantes obviamente y creo que vale la pena decirlo con todas las letras queda algo en claro aquello que la gente conoció como el PRO que seguramente va a seguir insistiendo ayer había un grupo que se identificaba como juventud el PRO había chicos un conjunto de chicos jóvenes está bueno que entren y que se interesen en la política está bueno que estén y estén en todo esto había o se advertía un conjunto de situaciones emocionales muy fuertes mucha gente mucha gente diciéndose a sí misma y entre sí esta es la última oportunidad en principio voy a decir varias cosas la primera cuestión es que nunca es la última oportunidad el decurso del desarrollo de la historia de una sociedad no se expresa en últimas oportunidades las sociedades tienen avances y retrocesos piensen ustedes lo que está ocurriendo con la situación chilena la situación chilena se mira o se lee de dos maneras están los que piensan y están absolutamente convencidos que a partir de un hecho de una característica concreta que es un aumento de tarifa se desata el infierno y salen los demonios y esto es la culpa del sistema liberal de mercado y los que dicen esto es la infección de los agentes chavocastristas que están operando nadie puede operar si no hay un caldo de cultivo el caldo de cultivo en las sociedades contemporáneas está literalmente a flor de piedra ayer hubo una marcha en Uruguay es decir tenemos la situación de Chile tenemos la situación de Bolivia que todavía está entre interrogantes y tenemos una situación nueva que apareció en las últimas horas que se da en Uruguay después les voy a contar un poco más de eso Uruguay que está también en un contexto de puja electoral muy importante en este momento aunque no aparezca como un tema de registro la verdad que la agenda de hoy es enorme gracias a todos los que se están sumando gracias a todos los que día a día de una u otra manera me hacen saber que estamos en sintonía después lo voy a contar no es lo más importante del día pero ayer esta estación de radio tuvo el honor de recibir la visita de la directora general del ENACOM y del secretario para la modernización del estado Andrés Ibarra y la parte del orgullo que corresponde decir de esto es que estuvieron aquí porque vinieron a ver cómo funciona un modelo de comunicación basado en el uso intensivo de tecnología y basado en lo voy a decir yo con estos términos en cómo hacer para que una micropime no sucumba a la peculiar economía de la República Argentina seguimos en un instante la hora 7 19 minutos y a la la